hola mi nombre es madrid bienvenidos a un nuevo vídeo joder hace tanto tiempo que no decía hoy hostia tío que es esto hace mucho tiempo que no decía estas palabras y que bienvenidos a un nuevo vídeo hoy presentamos un blog ha pasado tanto tiempo el título wwe world heavyweight champion y bueno el vídeo de hoy es un famoso blog en donde vamos a ir a entregar unas cositas me voy a ir a bañar y arreglar pues para contar qué es lo que vamos a hacer esta cuarentena me tiene mal ya estamos listos wey ya estamos listos así que os voy a contar de qué se va a tratar el vídeo de hoy el viaje de hoy estará listo con esta medida así que lo que tenemos que hacer hoy es ir a entregar estos pedidos de dulces y una vez les voy a explicar cómo está aquí en chichina la cuarentena la policía los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto cuando concluya la purga bendito sean nuestros padres fundadores y eeuu una nación renacida que dios les acompañe a todos bueno básicamente aquí en chichina llevamos tres meses de parentena la gente pues se la ha tomado bien y otra gente se la ha tomado mal al principio hubo mucha persona pues que no acató el plan pues han hecho un voleo y miles de comparendos pues la entiendo porque mucha gente tiene que trabajar otras más tienen que pues ver por su familia y la mayoría de gente no sólo acá en chichina sino que también en todo colombia son vendedores informales o sea vendedores que hay pues en la calle vendiendo sus cosas y pues por la cuarentena no pueden salir no podían ejercer como su trabajo en este momento estoy sintiendo como un hijo de madre ardorcito en los ojos y se me viene la vaina de que es mero limpio a mí también se me hace un toquecito raro ver este parque a estas horas tan vacío es frustrante como estamos viviendo toda esta cuestión del coronavirus y actualmente aquí en chinchina hay cuatro no hay seis personas contagiadas de esas seis cuatro se están recuperando pero también la economía se está centrando mucho acá o sea ya los locales pueden abrir los supermercados farmacias las EPS bancos y demás pero solamente hasta las tres de la tarde todos se tienen que acomodar las normas de trabajar a puerta cerrada sin tener ningún contacto con nadie más por esta cuestión hay muy poquita gente en estos lugares a comparación como antes aunque yo quería que por la mañana se vería más gente yo creo que lo más complejo de esto es como la adaptación acá no sólo en colombia sino que también en muchos lados se estaba entregando pues los mercados y toda esa cuestión de las ayudas para las personas más vulnerables y pues sí como en todo lado hay corrupción entre esta cantidad de plata que se gastan en mercados para familias vulnerables y en colombia hay un alto porcentaje de familias pobres por decirlo así algunos mandatarios compran mercados a un precio exagerado y pues lastimosamente eso lo tenemos que ver aquí anteriormente toda esta cantidad de palomas no se veía bueno hace muchísimos años y pero supuestamente esto lo habían quitado y han dicho que no le dieran maíz porque la caca de ellos es mala para la infraestructura entonces pues pero vea ya eso como está eso los métodos que se están implementando acá en chinchina son pico y cédula pueden salir los últimos dos métodos que se están implementando acá en chinchina son pico y cédula pueden salir los últimos dígitos de la cédula el último dígito por ejemplo hoy es el número 3 la cédula que termina en 3 podrían salir por la mañana de 7 de la mañana a 11 y los que terminan en 4 de 11 de la mañana a 3 de la tarde ya suena la sirena avisando el toque de queda se está haciendo muy bien la alcaldía implementando todas estas vainas de toque de queda el tema de esta vaina del coronavirus es muy 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 compleja en todos los aspectos en los aspectos de la economía en los aspectos de que no se propague otros están diciendo que no que no salga y critican a los que salen y los que salen se defienden que necesitan llevar comida a la casa y todo eso la cantidad de desempleo bien lo mismo las universidades escuelas colegios también están encerrados y otra de las también normas que ha sacado pues para que nosotros no nos estemos estresando mucho y encerrados en la casa las personas pueden ejercitarse desde por la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana una horita no más para evitar el estrés y como la desesperación por estar como tan encerrados en la casa y pues la semana pasada vi una noticia había tenido un paro cardíaco por el uso del tapabocas porque si muy bien estar trotando y tener como el tapabocas no permite respirar bien y tengamos en cuenta que esas tapabocas si asfixian un toque porque si yo estoy montando bicicleta y subo una falda con la bicicleta y el tapabocas pues me ahogo un toque y desde aquí este lugar desde el fondo el lago balsora ya literal llevamos cuatro meses de cuarentena en chinchina hasta hace algunos días había cero contagiados simplemente se presentaban por ahí dos tres contagiados pero ya con el tiempo ya se recuperaban y desde hace también días se viene usando la implementación obligatoria del tapabocas literal yo diría que esos son 85% de los métodos implementados en todo Colombia y quizás en todo el mundo de ayer yo estaba leyendo sobre la renta básico universal que se trata de que el gobierno da un subsidio de un salario mínimo a todos los colombianos sin mucho papeleo, sin ningún compromiso, si se la pueden gastar en cualquier cosa solamente falta ver el protocolo que se tiene que sacar pues para que se entregue esta plata ojalá que se dé, que bueno que todo eso que está sacando el gobierno sea implementado equitativamente no saludo y Muchos barrios acá en el municipio de Chinchinanzá le iba a hacer vuelos Las cargas van a las calles, bloquean vías, ¿por qué? Porque no les han entregado el alimento Hace ya ciertas semanas se ha entregado el alimento, así digamos un 70% de la población de Chinchiná Y pues obviamente esto no les va a durar para 3 o para 4 meses, esto dura muy poquito Ahora el parque pues en este momento está digamos como solo, hay algunas personas que están pues transitando Que se están quedando por ahí, pero son personas que normal van a hacer sus cosas O están digamos dando una vuelta pues por el tanto encierro Todavía se siguen entregando las ayudas, todavía se siguen ayudando pues personas entre sí Todavía también sigue la cuestión de la pandemia y como pues lo dije ahora En este momento hay dos contagiados y a nivel de Colombia hay más de 30 mil contagiados Hay mucha gente que cumple con lo del pico y cédula y hay otra gente que no cumple con el pico y cédula Ojalá que el abrir y el comercio no se convierta en cosas de propagación Porque es muy complicado decir a la gente que acá es la norma Respecto al COVID aquí actualmente hay muchísimos contagiados, hay casi 2 millones de contagiados Y en muertes hay casi 115 mil o 120 mil muertos Aquí las medidas de contención han sido primero lo de la protección personal Ya sea usando la mascarilla o dándose las manos constantemente Evitando salir en lo posible y solo se podía salir a trabajar con permisos especiales En fin, muchísimos negocios han estado cerrados y siguen cerrados hasta el momento La zona donde yo estoy en Chicago se ha como calmado un poco la situación Ya no está tan crítico como antes Respecto a las protestas, la comunidad afroamericana ha estado muy enojada Se indignaron mucho por cómo ese policía mató a George Floyd Ha habido demasiadas protestas violentas En la ciudad de Miami hicieron varios saqueos Y uno puede ver cuando sale a las calles que hay varios negocios Que han puesto grandes tablones de madera en las ventanas y en las puertas Evitando que la gente pueda intentar saquear Prácticamente como dice un meme, Estados Unidos parece una película de Estados Unidos Con todo lo que está pasando En fin, esto es lo que pasa en Estados Unidos Así muy resumido y esa es la perspectiva mía Saludos a todos y buen día ¿Usted cómo ha vivido este tiempo de cuarentena y en la pandemia? Siempre duro amigo porque ya hemos estado muy encerrados Y no estábamos acostumbrados a esto Entonces a uno siempre le hace duro ¿Tiene dificultades económicas digamos como para el rebusco Para llevar algo para la casa? Claro, no pues 50% o más Porque la verdad que un encerrado no produce casi, no gana No es sino gastando ¿Y usted cree que cuando ya termine todo esto el mundo va a cambiar? Es un cambio total, más del 50% veo yo Esa es la otra cosa que no he dicho Mucha gente se ha encargado de lavar con hidrolavadoras Sus andenes, sus paredes para la eliminación del virus Ahora que estaba en el parque grabando se acercaron a los policías Y me pidieron la cédula Menos mal tiene el piquifla aquí La galería es otro sector en donde también se concentra harta gente Pues ahí van los gentes de zona rural A comprar sus bienes, a comprar su mercado Y como pues estamos a fin de mes y iniciando mes Entonces pues van a comprarlo el mes Hay otra cosa que también está funcionando aquí Hasta las 9 de la noche Es el servicio a domicilio Pues para que nosotros no tengamos que salir Para que se nos antoje algo Ya dentro de 4 minutos va a sonar la sirena Así que pues ya me tengo que ir para mi casa Y bueno, así es como vimos aquí la cuarentena en el municipio de Chinchina Y este fue el video de la semana Así que por eso es que hacen la parte de aquí abajo Si les gustó el video denle like Activen la campanita de las notificaciones Espero que dan y me sigan en todas las redes Si les siguen en la parte de abajo les dejaré Para que no me sigan Comparan el video con todos sus amigos Y señores, señores Chao Quédate en casa wey Chao 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 Chao